Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Radio Fuego 106.5. Hoy, como lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, de la radio, pues también de nuestra página web, vamos a empezar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Hoy día es lunes 28 de marzo, son exactamente las 10.35 de la mañana y pues le damos la bienvenida nuevamente a todos los radioescuchas. Cumpliendo con la obligación que tenemos los medios de comunicación de rendir cuentas a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, capítulo segundo, artículos del de 88 al 95, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículos del 9 al 11 y el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, artículos 14, 15, 34 y 76. El día de hoy, en este espacio radial, les presentaré el informe de Radio Fuego 106.5, FM Guayaquil, Revista Mariela y también el sitio web www.marielatv.com. Correspondiente al periodo 2015. Están todos invitados a emitir sus comentarios, sugerencias al respecto a través de mensajes de texto en nuestro número al 099-3840-281, en redes sociales, también en Twitter, desde la cuenta arroba FM Radio Fuego y arroba revista Mariela. En Facebook, Mariela Viteri, slash fanpage, o también en el micrositio marielatv.com slash radiofuego. Y obviamente deberán identificarse con su nombre completo y número de cédula en el momento de emitir su opinión. Contamos además con la presencia de invitados con la señora Gabriela Reynoso, la nutricionista Marta Ríos, el doctor César Merino y el señor William Lucas, quienes compartirán con nosotros durante este tiempo. También tenemos, pues, de participación ciudadana al ingeniero Iván Poeda, quien está con nosotros también en esta mañana de fuego. Comenzamos entonces con Radio Fuego 106.5 FM, voy aquí. Tipo de programación, musical, actual y de todos los tiempos, balada y balada pop y programas en vivo. ¿Nombra el programa? Pues vamos a nombrarlo así. Nombre el programa, clasificación de contenidos y franja horaria, ¿ok? Lo digo una vez, principios de vida de lunes a viernes de 5.45 a 6 de la mañana, formativo. Y pues la franja horaria es familiar. La transmisión del noticiero de Canal 1 de lunes a viernes de 7 a 8, esto es informativo, publicitario, familiar. Noticiero, ¿qué pasa? De lunes a viernes de 9 a 10, informativo, publicitario, familiar. ¿Qué pasa con Mariela? Este programa, de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. ¿Es informativo, formativo, entretenimiento, opinión y publicitario? Pues familiar. Préndete con fuego, entretenimiento, opinión y publicitario, familiar. Vidas con sentido, lunes de 21 horas a 22 horas, los días de lunes. Formativo y de opinión, familiar. Enlace Ciudadanos, sábados de 10 a 1 de la tarde, informativo, familiar. Cobertura, local. Guayaquil, Durán, San Jacinto de Ayahuachi, Novol, Daule, Lomas de Sargentillo, Salitre, Urbinajado. San Borondón, Milagro, público en general es nuestra audiencia. Cumplimiento de objetivos. Presentamos en nuestro radio escucha, programación musical, actual y de todos los tiempos. Prevalecen las baladas románticas y las baladas pop. Fusionamos variedad de géneros y de cantantes nacionales e internacionales. En los programas en vivo, contamos con la guía de profesionales y especialistas, quienes contribuyen acertadamente para que el público que nos escucha se informe con temas de salud, nutrición, crecimiento personal, educación, relaciones interpersonales, entre otros. De manera responsable y adecuada para su desarrollo actual y futuro. También presentamos información del espectáculo, arte, cultura, entrevistas a artistas nacionales e internacionales. Moda, belleza, turismo, entretenimiento. Y también pues entreteniendo día a día a nuestros oyentes también con nuestra transmisión. En los espacios radiales damos apertura a fundaciones, instituciones y personas para difundir temas de interés general, quienes por medio de su valiosa labor y experiencia aportan positivamente a la formación y desarrollo de nuestra sociedad, además a los artistas nacionales quienes también prevalecen en esta radio. Radio Fuego en el año 2015, en sus diferentes horarios de programación, ha emitido aproximadamente 900 programas, de los cuales tenemos un estimado de temas tratados dentro de los mismos. Atención, 80 programas con temas de salud, 120 programas con temas de nutrición, 50 programas con temas de interés general, 45 programas con temas de asesoría de imagen, 40 programas con temas de autoayuda, psicología, 130 programas con temas de difusión de arte, cultura y música, 220 programas informativos, noticias nacionales, internacionales y deportivas, 190 programas de entretenimiento, teniendo la satisfacción de llegar a nuestro público con alegría y mensajes constructivos a través de nuestros diferentes programas, logrando una audiencia interactiva. De esta forma, logramos también un servicio social a la comunidad a través de nuestros entrevistados, profesionales y expertos en las diferentes áreas. Además, apoyamos y fomentamos la cultura, el teatro, la música, la moda y el talento nacional, sin dejar de lado el buen vivir, salud, nutrición, buenas relaciones personales y sociales. Las ciencias y el arte son parte de nuestra cultura y fundamentales para el Ecuador diverso y creativo, llegándose a CIS a ser una radio que aporta una variedad de información positiva y constructiva, siendo de esta forma líderes de opinión, útiles y el servicio del público oyente. Contamos con una audiencia cautiva y potencialmente en crecimiento, siendo estos dos factores de gran beneficio para las marcas que pautan y confían en nosotros. Dentro de nuestra programación, con salas políticas públicas y requerimientos importantes, de las diferentes leyes que nos regulan, destacando con gran satisfacción, en el 2015 la incorporación de los espacios de interculturalidad. Preparamos cápsulas con información de geografía, cultura, alimentación, fechas importantes, lugares turísticos y demás temas de relevancia de nuestro país. Costa, Sierra, Oriente e Insular. En el segmento denominado Solo en Ecuador, además se realizaron cápsulas dirigidas a la ciudad en general, para que se tomen mayor conciencia en relación a las personas con discapacidad. Esta cápsula es una constante en nuestra emisión diaria, con varias, pero algunas al día, para tomar conciencia sobre todo con este tema tan importante, fomentando el respeto de sus derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Pasamos ahora a Revista Mariela. Pues una lectura, su lectoría es para mujeres y para hombres, su periodicidad es mensual, clasificación de contenidos, tenemos entretenimiento, formativo, publicitario, de opinión y también es apto para todo público. Formato, medidas desde 108 páginas, bueno, el formato es de 108 páginas, ¿no? Y las medidas de 21.5 centímetros por 27.5 centímetros. Es la medida de Revista Mariela. Pues cumplimientos adeptivos. En Revista Mariela presentamos a nuestros lectores variedad de contenidos informativos, formativos, entretenimientos, de opinión y deportivos a través de sus secciones, a ver más psicología, niños, actualidad, nacional e internacional. Entrevistas a personajes, pasaporte al mundo, cocina, decoración, etiqueta de hoy, es para nosotras, belleza, moda, entre otros artículos con temas de interés general, dirigidos a la mujer, a la familia y también a la sociedad. Con la finalidad de promover la inclusión participativa de las personas con discapacidad, Revista Mariela compartió en su sección Testimonio de Vida, entrevistas con historias de motivación y superación personal maravillosas. Contamos también con la guía de profesionales y especialistas, quienes contribuyen acertadamente para que el público que lee Revista Mariela se informe en temas de salud, nutrición, crecimiento personal, educación, relaciones interpersonales, moda, cocina, entre otros, de manera responsable y adecuada, llegando de esta forma a las tres áreas que integran nuestro ser total, alma, cuerpo y espíritu. Durante el periodo 2015 circularon nueve ediciones entre enero y diciembre con periodicidad mensual, siendo nuestro eslogan desde su creación una revista útil, positiva y entretenida con el fin de llegar a la mujer y a través de ella a la familia y a la sociedad, con temas constructivos y de crecimiento, creando puentes y no muros en el desarrollo de familias sostenidas en el amor, valores y principios. Este fue nuestro contenido editorial. 21 temas de nutrición, 15 temas de niños y su crecimiento adecuado, 16 temas de salud, 7 temas de belleza, 16 temas de moda, 17 temas de crecimiento personal, 9 temas de testimonio de vida, 9 temas de información intercultural, 27 entrevistas a personajes de diferentes ámbitos. Además, contamos con diversidades especiales como playa y videla, mamás, bebés, embarazos, decoración, salud, belleza, cocina, aniversario y navidad. Sito web www.marilatv.com Nuestro sitio web es una plataforma que integra los medios de comunicación que manejamos, Radio Fuego y Revista Mariela, y también temas de actualidad. Del día a día, al ser un medio digital, llega con fácil acceso a todo nuestro público. ¿Quiénes cuentan? Pues con dispositivos móviles y computadoras, tanto nacional como internacionalmente. Durante el año 2015, se publicó en el sitio web noticias relacionadas a temas de salud, nutrición, moda, belleza, noticias del espectáculo nacional e internacional, entrevistas a personajes, actualidad e interculturalidad, y demás temas de interés general. Cumplimiento de objetivos. Nuestra plataforma web es un medio en crecimiento, sabiendo de antemano que el mundo digital evoluciona rápidamente. El desafío de este multimedia lo hemos logrado a través de la sinergia con los otros medios, Radio y Revista, y la sustentabilidad del mismo. Está desde ya dando frutos con la incorporación de este medio en diferentes campañas publicitarias. El objetivo planteado de la programación en la web durante el 2015 se cumplió. Los temas que sean de trascendencia para el interés colectivo. Somos medios con diferentes contenidos, y en el área informativa investigamos, contrastamos y verificamos con la mayor precisión posible para que los oficiantes promocionen confiablemente sus productos y marcas. Además, les ofrecemos ideas creativas y competitivas, las cuales son favorables y efectivas dentro de su comunicación y marketing, garantizándoles así su inversión. Fomentamos la difusión musical de artistas nacionales, quienes siempre están presentes como invitados en Radio Fuego. Además, hay artículos de revista, Mariela, y con sus videos, canciones y noticias en el sitio web www.mariela.tv.com. Trabajamos con personal capacitado, responsable, innovador y creativo, también dinámico, quienes con su dedicación y profesionalismo mantienen un estilo de comunicación apropiado, logrando la identificación, aceptación y afinidad con el público. Son medios interactivos, abiertos en los comentarios del público, quienes a través del sitio web, redes sociales y mensajes de texto aportan a nuestro crecimiento como medio de comunicación. Cabe recalcar que durante este año no se presentaron reclamos de ninguna índole. Cumplimos con el pago de los derechos de autor aprobados por el Instituto Ecuatoriano de Profilidad Intelectual y mantenemos firmados los respectivos contratos con SAIS y SOPROFOM, los cuales se han cancelado hasta el 2015, ya que dicho pago se realiza cuando sea cerrado el ejercicio económico del año anterior. En nuestros medios de comunicación, Radio Fuego 106.5, Revista Mariela y sitio web www.mariela.tv.com, trabajamos día a día en la evolución digital, explotando nuevos recursos a través de las redes sociales, logrando una interacción dinámica y directa con los radio oyentes, lectores, auspiciantes y seguidores, permitiéndoles estar a la vanguardia con información diligente, actual y constructiva. Agradecemos en general a nuestros oyentes y lectores, quienes día a día nos dan no solamente su audiencia, lectoría y seguimiento, sino su cariño, fidelidad y confianza. Además, a los auspiciantes, quienes han creído en nosotros durante mucho tiempo, y tenemos la convicción de que seguir haciéndolo en base a nuestro esfuerzo, profesionalismo y creatividad. Agradecemos también la buena acogida que hemos tenido en las instituciones públicas, en relación a cualquier consulta o inquietud, además la positiva participación de las entidades públicas, dentro del desarrollo e interactividad de la difusión de contenidos, en Radio Fuego, Revista Mariela y el sitio web www.marielatv.com. Agradecemos también la visita de autoridades, quienes con su presencia realzan estos medios y además empresarios y personajes ecuatorianos, pero que también están presentes con mucha frecuencia con sus aportes y mensajes a la comunidad. Y para finalizar, me desgrado recalcar como siempre, que mi principal agradecimiento es para Dios, quien con su guía ilumina mis días laborables, llenándome de saludría, prudencia y pasión. Muy bien, muchísimas gracias. Este ha sido el informe de rendición de cuentas de la ciudadanía. Pues ahora sí me gustaría escuchar comentarios de parte de Gabriela Reynoso, relacionista pública, también de profesionales dentro del campo de la salud, dentro del campo de la música, que realmente son como nuestros principales objetivos dentro de Radio Fuego, Revista Mariela y también Mariela TV. Buenos días, yo como lectora y como consumidora de los medios de Mariela Viteri, me siento muy contenta de poder contar con medios como los tuyos, Mariela, porque son una puerta para que las empresas privadas, públicas, los talentos de pantalla, los artistas en general, deportistas, campañas sociales, puedan dar a conocer todos sus proyectos y sus eventos. La verdad es que para mí, uno de los medios, o sea, el medio, cuando yo necesito saber algo, siempre acudo es a las redes de Mariela o siempre mi radio en el carro está contiendo 6.5 y estoy siempre atenta a todos tus medios porque siempre están informando de manera acertada y liberada. Siempre estamos en crecimiento, Gabriela, en crecimiento y tratando de ser mejores, que es lo importante cada día. Marta Ríos también, pues ella es doctora de nutrición y también es parte de los consejos tan valiosos que nos da acá porque realmente hay muchos problemas de salud que a nosotros nos importa y por eso tocamos tanto este tipo de temas, el de salud, que ustedes saben que previniendo en salud pues tendremos gente mucho más sana y obviamente sin tantos gastos posteriores por los daños que se pueden hacer sin cuidarse. Sí, yo quiero agradecer a Mariela porque, mira, es muy difícil cambiar de hábitos alimenticios. Es más fácil cambiar de religión que cambiar de hábitos alimenticios. De nada sirve que nosotros tengamos la ciencia al día si a la gente le es tan difícil captar los conocimientos porque, primero, están constantemente en evolución y, segundo, es duro que te digan que ciertas cosas que te gustaban tanto deberían ser controladas en la forma de ingerirlas o cambiar la forma. Ahora, nosotros sabemos que si repetimos una información muchas veces, como las cápsulas que tú nos das la oportunidad de poner, sea en la revista, que sea acá en la radio, logramos llegar a la gente a la parte de su consciente. Pero también estamos conscientes de que la gente tiene demasiada información y que está cansada de leer, si no está divertida, no retiene la información. Entonces, como la verdad es que tu programa es súper divertido, yo lo venía comentando hacia extra micrófonos y yo decía que yo vengo acá también para divertirme, relajarme un poco, me doy cuenta que podemos unir esa parte. Es decir, tú los diviertes y yo pongo una cápsula donde se va grabando información para que la gente mejore. Entonces, agradezco muchísimo eso y muchas personas en la calle me dicen, me detienen y me dicen, gracias, me ayudó a controlar la astritis. Y yo, guap, ¿qué pasó? Claro, la diabetes. Me dicen, no, la enfermedad. Es una enfermedad que realmente está creciendo de una manera increíble a nivel mundial. Y me dice, escuché los tips en la radio, los estoy aplicando y me ha ayudado. Entonces, creo que hay que agradecer la oportunidad de estar aquí y de compartir eso. Gracias. Martita, lo que tú más aportas, ¿qué es lo que tú crees que más aporta acá? Sí, lo que yo estoy es tratando de romper mitos porque la gente tiene muchas confusiones. Y en alimentos, pues todo el mundo cree saber la verdad con respecto a qué es lo mejor para comer. Entonces, es importante limpiar esos mitos, dejarlos muy claros y pasar un poquito de la ciencia para que la gente realmente haga las cosas y los cambios que de verdad van a dar fruto en la salud. Entonces, mi aporte en eso es estar constantemente preparando, pero pasando esa información con las palabras más sencillas que pudiera encontrar. Muy bien, muchísimas gracias al doctor César Mirino, por estar amistad con nosotros aquí en Radio Fuego y Revista Mariela, y también en Mariela TV, con su aporte. Querida, primero felicitarme, felicitarme a ti y a todos tus medios, porque definitivamente yo te he visto crecer como amigo y como periodista, que he visto cómo has avanzado y primero, mi respeto, querida. Has avanzado mucho, y justo en tu día que en el carro me acordaba todas las diferentes lugares donde tú viste tu radio, y bueno, estamos ahora en un lugar muy, muy bonito. Cosa número uno, agradecerte por la oportunidad que nos da a todos los profesionales de poder expresar lo que sabemos. Justamente si estamos aquí, es justamente para hacer nuestro aporte, como tú lo estás haciendo con tu medio, tu aporte a la ciudadanía, abriendo las posibilidades para que la gente escuche, vea, lea, es decir, se informe al respecto de todo, porque de todo tú informes de todo. Y en el ámbito de salud, quiero felicitarte, porque efectivamente 130 programas de nutrición son muchísimos, son muchísimos. Yo creo que muy poca gente le ha apuntado a la salud como lo apuntas tú. Has apuntado a la salud como apuntas a la farándula, todo, pero en la salud, tú eres hija de médico. Naciste siempre comer bien y alimentándote bien, entonces me imagino que eso hace que tú nos des más oportunidades a los médicos de poder expresarnos lo que nosotros sabemos. Y efectivamente, mientras más prevenimos, podemos estar en un país mucho mejor. La gente vive mejor, se disfruta mejor. Inclusive en la revista, las recetas son muy, se ven ricas. Primero se ven ricas, una muy buena foto que te da la gana de revisarlo y te das cuenta que son cuestiones saludables. A mí me ha tocado hablar como urólogo y como sexólogo, y bueno, te agradezco mucho el espacio, ¿no? Que sí, muchas veces la gente malinterpreta la ley de comunicación. Yo considero que es la única forma de frenar a la gente que definitivamente exprese y enseñe más, no desinforme, ¿no? Así que bueno, le pediste un poquito más de espacio para seguir informando la parte sexual. Bueno, dentro, a ver, lo que pasa es que tengo que un poquito pararte, ¿no? Porque tú sabes que el tema sexual tiene que ser, pues, dicho en horario familiar de una manera, pues, más didáctica. Claro. Claro. Y entonces, y tú lo dices, muy didáctico. Claro, pero eso te digo, o sea, lo importante es hablarlo bien y hablarlo con educación y con profesionalismo, porque creo que hay momentos, Jorge, estamos en momentos muy evolucionados de la parte sexual, de la sexualidad. Es decir, muchas cosas dentro de la sexualidad también. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y seguro que le va a servir a nuestros oyentes. Para todo, como tú ves, enfermedades veneras, como accidentes, como... Así es. Homicidios, tantas cuestiones. Embarazos no deseados. No deseados. Todo encajado solo porque... Abusos. Abuso sexual. Sí, es una cariocosa, sí. Todo encajado solo porque no se tiene información. Actualmente, por los teléfonos y por la internet, puedo tener mucha información, pero no todo es bueno. Entonces, como toda tu carrera que has explicado en tanto de la radio, en la televisión y en la revista donde se intente, todo es perfecto, Marielita. Te felicito. Muchas gracias. Entonces, gracias porque nos das espacio a resolver. Sí, tratamos de ser bastante globales dentro de la parte de salud, invitar a sexólogos, endocrinólogos, realmente una cantidad de doctores, a clínicos, a oncólogos también vienen acá. Traumatólogos. Traumatólogos vienen acá para que todos expliquen dentro de su especialidad lo que pasa en la salud, porque se llama este programa, ¿Qué pasa en la salud? Ok, ahora estamos con William Lucas, es el promotor de artistas y vale mucho la pena que estés acá, porque en este momento estamos con un tema tan importante que va a fomentar realmente el talento nacional y es el uno por uno, ¿no? El uno por uno de los artistas nacionales y pues la forma como se los lleva en las diferentes radios. Estamos hablando de Radio Fuego, ¿no? Buenos días con todos, Mariela, de verdad, agradecerte un poco para la apertura que nos dan los nuevos talentos, talentos que han surgido desde cero como Michael. Michael, imagínate, claro. Es como un sobrino tuyo nuevo. Sí, mi hijo lo ama. Nos damos cuenta de que siempre tenemos esa potestad, esa apertura en todos tus medios, sea la revista que nos has invitado algunas veces ya, en la parte digital y también en las radios con las constantes promociones, con el sencillo que tengamos a presentar. No hemos tenido ningún tipo de reparentismo. Siempre ha sido positivo tu actitud. Te agradecemos muchísimo porque, como dijo Gabriela, tenemos un gran aliado que eres tú para poder difundir todo lo que nosotros tenemos que direccionar hacia el público. Que tú tienes un target muy interesante que es completamente familiar, abarcando diferentes tips y más que todo llegando de una manera sincera y directa hacia ellos. ¿Y qué es lo que espera el artista? ¿A el artista le interesa muchísimo? Decimos que promocionen sus canciones, ¿no? Claro, siempre llegamos, tocamos la puerta y siempre están una sonrisa y una buena atención de todos tus colaboradores. Despacho, te trata bien. Claro, por supuesto. E inmediatamente nos ponen dentro de su programación. Luego pedimos una entrevista contigo o con el locutor de la tarde y siempre tenemos esa apertura. Estamos más agradecidos porque el artista nacional se sienta respaldado en esta nueva etapa de la ley de comunicación. Exacto, porque podemos realmente fomentar además de lo tan importante que es nuestro talento. Que siempre es muy valioso para el cuadro. Claro, exactamente. Les agradecemos muchísimo por eso. Chicos, muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Y también el teléfono de fuego 099-3840-281. Hasta aquí llega nuestra rendición de cuentas de ProFuego, Producciones de Fuego SA. Pues muchísimas gracias. Nos vamos al corte. Quiero agradecer de una manera muy especial al Ingeniero Poveda, a Gabriela Reynoso, a Martita Ríos, a César Merino y a William Lucas. Y gracias a todos los que estamos participando por esta rendición. ¡Gracias!